¿Cómo debemos comunicarnos con nuestros jefes para que todos manejemos eficientemente nuestro tiempo y así potenciemos la productividad? Ese es el tema que nos trae hoy Jorge López, mentor de Enlace Profesional. Jorge, con la bienvenida y desde tu experiencia, ¿qué tipo de jefes son los más comunes? Esta pregunta es muy importante porque nos contextualiza en cuáles son los tres tipos de jefes que nosotros tenemos y cómo debemos comunicarnos y gestionarnos, gestionarlos a ellos para nosotros ser productivos y ser nosotros quienes manejen eficientemente el tiempo. Entonces son tres jefes los que tenemos. Uno es el cliente o proveedor como tal, el segundo es el jefe que tenemos en el trabajo y el tercero, que es solamente para nosotros los hombres, es en nuestro hogar, nuestra esposa o nuestra pareja. Bueno Jorge, la tienes muy clara. ¿Cómo debemos comunicarnos con los jefes? Cuéntanos. Me voy a concentrar específicamente en los jefes que nos hacen trabajar horas extras, los que nos hacen hacer trabajos adicionales a los nuestros, los que nos llaman 15 veces en el día, los que nos hacen ir a su oficina o a su empresa para hablar de algo que se puede resolver por teléfono o por chat. En resumen, los que nos hacen perder tiempo. Estos solo comprenden lo que puedan convertir en dinero, o sea, rentabilidad de ahorro, o sea, lo que puedan medir. Entonces tenemos que ser específicos y tangibles al hablar con ellos para ser nosotros los que dirijamos las reuniones o conversaciones y así gestionemos el tiempo eficientemente dedicándonos a lo que genera la hora de la empresa. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es el jefe que quiere que visite a un cliente de sus afectos o porque acaba de llamar a decir que lo atendamos ya. En vez de ir y perder tiempo discutiendo con el jefe, lo que hay que decirles es algo como esto. Jefe, si visito a Don Juan, que máximo nos compra 20 millones de pesos al mes, tengo que cancelar la cita que tengo con Don Luis, con el que voy a cerrar un negocio de 150 millones. Usted y yo queremos primero el negocio de 150 millones y después el de 20. Déjeme tranquilo que yo llamo a Don Juan y cuadro con él. Esto siempre desarma al jefe. Jorge, ¿y qué debemos hacer con esos jefes que a veces son tan comunes y que son muy controladores? ¡Qué buena pregunta! Ese es el típico jefe que nos dice cómo debemos hablar, que debemos decir, quiere saber todo el tiempo en dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es el que quiere que todo se haga a la hora y como él o ella lo dice. A estas personas debemos compartirles el cronograma o agenda que vayamos a hacer durante la semana. Eso sí, con cifras y con los problemas y soluciones para cada una de estas actividades. Esto es importante para que nosotros y ellos sepamos cuánto representa en ingresos cada tarea que hacemos y entre líneas les estamos diciendo tres cosas. Uno, que tenemos controlado nuestro trabajo. Dos, que nada tenemos que esconderles. Y tres, que estamos generando dinero a la empresa. Jorge, ¿y cómo convencemos a los jefes que podemos hacer las cosas de otra manera? Esta pregunta me encanta y de muchas formas, pero me voy a concentrar en tres. La primera, con una conversación de 15 minutos es donde podemos resolver todo el problema y la conversación es más o menos esta. Jefe, dígame y anóteme en este papelito cuál es el objetivo o meta que usted quiere que yo alcance y me deja a mí la responsabilidad de cómo hacerlo. Y créame que si tengo alguna duda, yo vengo y le pido ayuda. Lo segundo, es demostrarles con ejemplo y con hechos sobre todo que llegamos a la meta y para eso hay que tener determinación. Y lo tercero, es anticiparlos siempre y llevarles mínimo dos soluciones para cada problema. Y les voy a contar un secreto a esos jefes controladores. Les encanta que los contradigamos. Eso sí, tenemos que demostrar con hechos y soluciones específicas y tangibles que nosotros somos capaces de alcanzar el objetivo y así los vamos a convencer siempre. Jorge, finalmente, ¿cómo hacer para evitar que nos pongan tareas que son responsabilidad de otras personas o que son completamente carentes de valor para la compañía? Esa es una situación típica en las empresas. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Las más contundentes, específicas y eficientes son las siguientes tres. Vamos a acordar y a socializar y ojalá dejar por escrito porque hay veces a ellos se les olvida. Uno, ¿cuáles son mis roles dentro de la empresa? Dos, ¿cuáles son mis actividades que son las que le generan valor a la empresa? Tres, nosotros debemos hacer que se pongan en nuestros zapatos y es decirles algo como esto. Jefe, usted me está pidiendo a mí que soy vendedor que haga un estudiecito de mercadeo porque la persona de mercadeo tiene poca afinidad con los clientes. Esas seis u ocho horas que yo le voy a dedicar a la semana a hacer este estudiecito, dejo de traer pedidos por 30 o 40 millones de pesos acá a la empresa y yo dejo de ganarme mis comisiones. Si usted fuera el vendedor, ¿usted quisiera dejar de ganarse esa comisión? Seguro que no, ¿cierto? Como les dije anteriormente, a los jefes les encanta que los contraigamos y los retemos. Eso sí, hay que demostrarles con hechos y argumentos específicos y tangibles que podemos hacer las cosas de una forma diferente a ellos. Jorge, nos has dado unas claves maravillosas para que los jefes no se conviertan también en unas personas que nos quitan tiempo y con las que no nos comunicamos bien. Te agradezco mucho por este espacio que nos diste en Negocios en tu Mundo. Esperamos verte pronto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.